Súper populares, nos acompañan con un mate, un té o un rico café. O jaldradas deliciosas y tentadoras, con pastelera, membrillo o dulce de leche. O un clásico que podés hacer en tu casa y disfrutar con los tuyos. Hoy hacemos facturas de manteca. Y arranquemos rapidito a hacer estas facturas que se viene el fin de semana. Y para eso ponen un bowl, 600 gramos de harina, harina sinleudante, la más refinada que consigas. Sumale 10 gramos de sal o medio tablespoon de sal y 100 gramos de azúcar a azúcar blanca común. Intégralo bien, hace un hueco en el centro. Pone 225 mililitros de leche, 5 gramos de levadura seca o 15 de levadura fresca, 10 gramos de miel, 2 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Todo eso ahora sí lo vas a integrar y cuando lo tengas todo integrado lo podés bajar a la mesada. Si querés, obviamente, esto también lo podés arrancar en la mesada haciendo una corona, pero a mí me gusta empezar siempre en el bowl. Y ahora amasá. Amasá hasta formar una masa lisa, una masa homogénea y suave como la mía. Va a ser apenas pegajosita, pero está bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es la vamos a estirar un poquitito y la vamos a mandar a descansar. ¿La podés guardar con forma de bollito? Claro que sí. A mí me gusta ya llevarla a la heladera con un poquito de forma, así la estiro así a penitas. La enfilmo y la llevo a la heladera. Y ahora hagamos el empaste. ¿Y qué es el empaste? Es un bloquecito de manteca, así que conseguite 250 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay y Uruguay. O mantequilla sin sal para el resto de los países. ¿Qué tenés que tener pomada? ¿Qué quiere decir esto? Que está un poquito atemperada y te va a permitir darle forma. Yo la tengo así, media rectangular. Si vos la tenés en pancito, no hay ningún problema. Agarrás al pancito, le vas dando forma y después vas a hacer lo que hago yo. Lo pones con un film, le pones otro film arriba, con el palo de amasar le das forma, te ayudas con el cornet y queda así un rectangulito de manteca. Ahora vamos a poner a este empaste adentro de la masa de las facturas. Así que yo tengo una masa que descansó, que lo que voy a hacer ahora, la voy a traer y la voy a estirar. ¿Y cómo la vas a estirar? Acá hay un montón de opciones. Yo te muestro cuál es la que me gusta hacer a mí. Si vos usás una que te sirve, perfecto con esa. Así que yo lo que voy a hacer es como una T invertida. Primero, de la mitad estiro hacia arriba y la otra mitad que no estiré, estiro hacia un lado y hacia el otro. Sí, con un poquitito de harina como para que no se te pegue sobre la mesada. Todavía con el empaste en su bolsita, lo que hago es chequeo que yo pueda cerrar acá, que pueda cerrar acá y que pueda cerrar acá. Perfecto. Si eso sucede recién ahí, vamos a sacar el empaste. Voy a poner el bloquecito de manteca. Voy a traer la patita de la T para tapar a la manteca. Y ahora estirate un poquito el lado, traelo hacia el empaste y ahora girala. ¿Por qué la giro? Para tener la misma cantidad de masa de un lado que del otro. Así que doy vuelta la masa y el pedacito que me quedó lo estiro y lo pliego sobre el empaste. Y ahora sí, mira cómo me quedó, me quedó divino. Y ya le podemos dar la primer vuelta. La masa de factura lleva dos vueltas, una simple y una doble. No te preocupes si nunca escuchaste estas palabras, solo seguí las instrucciones. Lo que vas a hacer ahora es estirarla un poquito y cuando lo tengas de aproximadamente un centímetro, lo que vas a hacer es simbólicamente, vas a marcar tu masa como dividiéndola en tres. Ahora traes uno de los extremos cubriendo las dos terceras partes de la masa y el otro plegando sobre las masas recién plegadas. Y así, ya sabés qué, hiciste el primer pliegue. Ahora esta masa necesita descansar. Si vos querés saber y no perderte, en el caso de las facturas, son dos vueltas. Una simple y una doble es bastante poquito. Pero cuando uno hace medias lunas, esto lleva más trabajo. Entonces uno le hace una marquita. Entonces le podés hacer una marquita que es con un dedo le haces una hundidita y eso quiere decir que le diste una vuelta así. Así que ahora lo que vamos a hacer es la vamos a enfilmar, la llevamos a la heladera y por supuesto yo tengo una que adelante que ya tiene una vueltita. Dale unas dos horitas, tres horitas a la masa, es lo ideal. Con mi masa, que ya tiene una vuelta y que ya descansó un montón, lo que voy a hacer es la voy a estirar, poné un poquito de harina sobre la mesada para que no se te pegue. Fijate que la tenés que estirar del lado que tenés las aberturas, ¿sí? ¿Ves? Hacia ese lado, nunca hacia el lado cerrado. Estirala y ahora lo que vamos a hacer es dividirla simbólicamente a la mitad, ¿sí? Ahora un extremo lo plegas hacia el centro, el otro extremo lo plegas hacia el centro y después sobre sí mismo. Es como hacer un sanduichito. Así que ahora ya le pongo la marca que tiene una vuelta simple, una vuelta doble, lo enfilmo, lo llevo a la heladera y me traigo una que por supuesto tengo adelantada. Así que ahora lo que voy a hacer es la voy a estirar, estirala aproximadamente unos 7 milímetros de espesor y vamos a cortarla como para darle forma. Acá lo que vas a hacer primero es sacarle los bordes, sí, le cortás y le emprolijas los bordes. ¿Y qué vamos a hacer con esos bordes? Vamos a hacer churrinches. Así que con estos que son más finitos los podés poner dobles, los enroscás sobre sí mismos y después los apoyás en una placa y presionás los extremos sobre la placa. Así se quedan quietos porque si no el churrinche va a perder la forma. Así que haces lo mismo con todos los bordecitos que sacaste de la masa que estiramos. Ahora córtate una tira rectangular y vamos a hacer pequeños rectángulos. Con el primero podemos hacer moñitos, simplemente enroscando la masa, poniéndola sobre la placa, presionando con los dedos para que ya queden las marcas donde vamos a poner los dulces y así lo va formando. También podés sobre el rectángulo hacerle un corte en el centro, enroscarla sobre sí misma y así después le vamos a poner dulce por acá arriba, queda lindísima. Otra que podés hacer es plegando las dos puntas hacia adentro. Fíjate así y te queda, no sé, como un cuellito, podemos decir, bueno. Y así le haces las marcas para que quede fija la placa y ahí de paso también le pongamos el dulce. Y por último, otras que podés hacer que quedan lindísimas es, si cortás cuadrado le haces unas marquitas en las esquinas, cortándolas con un cuchillito y después traes los piquitos hacia adentro, uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta que te queda así un ventiladorcito o un molinito de viento. Y así en el centro le vamos a aportar, por supuesto, el dulce cuando esto haya levado. Y ahora que ya tengo las facturas todas lindas en la placa, lo que vas a hacer es las vas a dejar levar. Tapalas con un trapito y déjalas levar. Te va a llevar dos a tres horitas seguro, depende de la temperatura y humedad que haya en tu cocina. Acá tenés que tener paciencia porque como la masa la tenés fría, entonces vas a tener que primero perder la temperatura de frío y después empezar a levar. Así que mientras que eso sucede, vamos a preparar la crema pastelera. Sí, hagamos una crema pastelera como se hace en la panadería. Y para eso vas a necesitar un huevo. Acá se usa el huevo completo, le sumás 100 gramos de azúcar, 15 gramos de almidón, 15 gramos de harina, intégralo todo bien. Y cuando lo tenés así todo integradito, lo que vas a hacer es poner 170 ml de leche en una cacerola. Lleva al hervor, cuando hierva lo vas a volcar sobre la mezcla de huevo, azúcar, almidón y harina, batiendo como loco. Después lo devolvés a la cacerola filtrando. Es importante que lo pases por un colador, así se quedan los restitos de huevo que no queremos que estén en la pastelera. Así que ahora vuelve al fuego y cocinálo a fuego medio, despacito, sin dejar de revolver nunca. Se va a espesar y después va a hervir. Es importante que hierva, que borbote. Una vez que lo tenés así, lo vas a sacar, móvel un poquitito para bajarle la temperatura y ahora agrégale una cucharadita de esencia de vainilla para darle el sabor que esta pastelera necesita. Así que ahora ponen un contenedor con film en contacto, es importante y déjalo enfriar a temperatura ambiente mientras levan nuestras facturas. Y ahora, fíjate, mirá, las mías levaron por más o menos unas dos horas y media, tres horas. Fíjate cómo están, están gorditas, bien lindas, listas para recibir primero la doradura. Así que lo que vas a hacer es, ¿te batís un huevito? Agregale un chorrito de agua para aligerarlo y ahora pincelate a todas nuestras facturas que están divinas. Yo antes de ponerle los dulces, lo que hago es le vuelvo a marcar con el dedo el lugar donde va el dulce, así se genera una cavidad más profunda. Y ahora sí, lo que vos quieras. Ponete en una manga membrillo, que lo ideal es que lo pises un poquito antes de ponerlo en la manga, ¿vale? Después se viene la pastelera, del que Axel es re fana. Acá tengo la crema pastelera que hicimos, que lo que voy a hacer es devolverle un poquito la cremosidad. Y eso lo hago batiéndola. Ahora ponela en una manga con un pico redondo, así. Y no puede faltar dulce de leche, porque a Richeri le encanta la factura con dulce de leche. Así que le doy el gusto a mi maridito y le pongo dulce de leche. Y ahora, cuando las tenés así listas, no te olvides de los churrinches. Espolvorealos con azuquita. A mí me encantan los churrinches bien doraditos y crocantes. Y estoy esperando ya que entre en el horno. Así que ahora sí, los vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 170 grados por aproximadamente 20 a 25 minutos. ¿Y cómo sabés si están listas? Porque vas a notar que ya están todas doraditas, listas para que salgan. Dejes apenas entibiar. Y por supuesto, cubramos con un almíbar. ¿Qué vas a hacer? Poniendo en una cacerola 150 gramos de azúcar, 150 gramos de agua, que vas a llevar a hervor, vas a esperar a que se disuelva el azúcar y que vas a pincelar. Y tratar de contenerte para no empezar a comértelas antes de terminarlas y disfrutar como voy a hacer yo y como voy a compartir con vos. Y ahora te tiro un super tip. Lo mejor de las facturas es que vos podés dividir tu trabajo en varios días y no hacerlo todo junto porque es un lío. Entonces te tomás un día, haces la masa, al día siguiente cuando ya está descansadita, le sumás el empaste y haces las dos vueltas. O sea, con las dos vueltas listas las dejas descansar y después al día siguiente estirás, cortás, dejas levar y listo. Unas facturas que para nada estresaditos lo dividís en tres días. Bueno, bueno. Qué difícil probar esto, no sé cuál elegir. Me parece que obvio que me voy con membrillo. Esta de pastelera se la dejo a Axel porque si no me mata. Así que vamos con el ventilador este. Qué decirle gente de esta factura. Está impresionante. Está hojaldrada, esponjosa. Todavía está tibia, así que hiper deliciosa. Con este almíbar que le da ese toquecito. Pero la verdad, para hacer unas buenas facturas, sí, te van a salir como una docena y media de facturas. Una delicia. Tómate tu tiempo. Sí, ya sé, estas facturas que son increíbles. ¿Y sabés qué? No vas a querer ir más a la panadería. Te van a obligar a hacerlas vos. Sí, así. ¿Te gustaron las facturas? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí y por supuesto, suscríbete y activa la campanita. Así sigo haciendo estas recetas deliciosas, como esta factura, que me voy comiendo. Riquísimo.